Mariana, pues fuiste la sorpresa en las estrellas de baile de nuevo, lo tenías bien escondidito. Ay, muchas gracias. No, la verdad hoy me tocó un ritmo cómodo para mí, que bueno, era un rock, este, en bailes más tirado hacia el jazz, ¿no? Pero ya que me empiecen a poner estas, este, cumbias o cargadas de quebradita, me van a sacar de mi zona de confort y vengo la verdad dispuesta a aprender y pues ni modo, si uno se equivoca, componerla porque es en vivo, ¿no? Exacto. Oye, qué sorpresas esperas justamente de las estrellas bailan y hoy, ¿qué más vamos a ver de cantante ahora bailarina? De cantante bailarina, no, y estoy hecha bolas con todos los ensayos porque el viernes tengo el concierto en el Lunario, mañana vengo a ensayar acá, me van a montar la siguiente canción y luego tengo ensayo en el estudio de K-pop de 3 a 6 con mis bailarines y yo solo espero no estar haciendo Dua Lipa en mi en mi show de Mariana Ochoa. Exactamente. Oye, yo voy a tu pareja porque no estamos acá afuera y no sé cómo. Jorge Ansaldo, de los Rulés, es un bailarín increíble y ya está en otro reality, realmente me siento arropada porque él es bailarín, tiene esa formación. Yo he bailado muchos años arriba del escenario, pero pues he bailado OB7, ¿no? Entonces tengo que aprender de otros ritmos, de cargadas, de cosas, de técnicas y él me está ayudando mucho. Oye, Mariana, pero te estás diversificando al final del día, ¿no? Tu carrera no se paró con OB7, te estás siguiendo adelante. Es correcto, mi carrera sigue, por eso ya monté un espectáculo sola, por eso voy a estar en el Lunario ahora el 11 de octubre, con grandes invitados además, vienen mis compañeros de La Onda Vaselina con los que me reencuentro después de 30 años, o sea, de cuando éramos chiquitos, viene Jorge Guevara, vamos a cantar sus canciones, un medley increíble que preparamos de La Planta y Durmiendo con la Luna y muchas canciones más, viene Lisette María Bernal, el maestro Memo Méndez Guiu me habló y me dijo, Mariana, sé que vas a cantar estos temas, me encantaría subirme al escenario contigo y para mí es un honor, es de los productores mexicanos más importantes, hizo la carrera de La Onda Vaselina, hizo la carrera de Timbiriche y se va a subir a cantar conmigo y a tocar, entonces estoy feliz. Con lo que vemos, entonces, vas a seguir por la línea del pop, ¿verdad? O también te vas a entregar con otros géneros. Pues, no sé, por algo vine a aprender otros géneros, igual les doy la sorpresa. Eso, entre ellos, no sé, a los ritmos de ahora, a los corridos tumbados, algo más bélico. Puede ser un pop tumbado, ¿por qué no? El reggaeton lo hizo, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no, por qué no? Lo voy a considerar, suena interesante. Exacto. ¿A quién le tirarías? A ver, la verdad. Aunque soy pop, creo que ahorita, en este momento, nos están permitiendo ese cruce hacia otros ritmos y, sobre todo, fusiones. Y la verdad es que sí quiero, sí quiero probar nuevas cosas. Si no, lo hago ahorita, ¿cuándo? Exacto. Oye, por otro lado, también callando bocas, porque decían que había salido más de Sale el Sol. Ya estuviste invitada. Ya estuve invitada. Sí, mira, se dicen muchas cosas. La verdad es que me trataron increíble. Yo más bien tuve la oportunidad de montar mi espectáculo y ya no me empezó a dar tiempo de ensayar y de... Y tengo un entrenamiento de muchos años donde necesito dar calidad arriba del escenario. No me puedo parar a hacer lo que sea. Un concierto no es un palomazo. Entonces, tuve que decidir, pero salí con mucho cariño, con mucho apapacho de mis compañeros, de mis productores y hasta cotorreadas con Gustavo Adolfo Infante, porque en realidad eso fue, pero mucha gente pensó que era un pleito y no lo es. Continúa la amistad. Y muy contenta porque me están apoyando en esta nueva etapa sola, ahora nuevamente sola, después de 20 años de mis discos de solista. ¿Has podido hablar con Paulina Mercado? Sí, 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 sí. Le pregunté cómo estaba. Hablé con ella antes de que ella entrara a su cirugía. Tenía nervios. Hablé con ella ya después. Todo salió increíble. Es una persona sumamente sana, deportista. Y pues bueno, de repente la salud te sorprende, pero con lo sana que ella es, la verdad es que va a salir adelante muy rápido. Ya la vemos en videos, ¿no? Diciendo con su parchecito acá, pero diciendo estoy bien. Te mando besos, mi Paula. Saludes primero, sí. Mucha fuerza, mucha luz y pues ya está saliendo adelante. Gracias a que es un muy buen ejemplo. Y dejando atrás ya todas las polémicas que tengan que ver con OV7 también ya. Totalmente, ya. Ya pasó hasta así. Me mandaron salidos mis compañeros hoy en el programa. Algunos, hay otros. Otros los están dejando guardados. O sea, poco a poco. Me dijeron que los iban a dosificar. ¿Es que en algún momento hay una reconciliación con todos? ¿Cómo que la verdad? Yo creo, sí, pero eso no significa que nos vayamos a subir a cantar mañana. O sea, tiempo al tiempo. Yo creo que este momento de respiro lo necesitábamos. De hecho, nosotros lo planeamos de esa manera. Planeamos que terminara la gira de los 30 años, que en realidad ya fueron 35, ¿no? Y necesitamos darnos este espacio. Mírame a mí. Haciendo tele, haciendo radio, haciendo un reality. Estoy feliz. Disfrutando de mi tiempo también sola y de decidir sobre mi agenda solita. ¿Ya puedo recibir en redes sociales? Sí, sí, definitivo. Sí, porque se había visto que se habían hecho dos bandos, ¿no? De alguna forma. Y eso también lastimó mucho al público que lo sigue. Pero la gente percibe eso. En realidad, no, o sea, yo me sigo llevando con todos. Todos bien, no hay problema. No hay problema. No, hombre, traigo un moretonzazo aquí todo esto. Mi bienvenida bailando las estrellas, bailan en hoy. Ni modo, aprendiendo. El maestro me decía, estira la pierna. Y cuando me vi el moretonzazo le dije, maestro, ya entendí. Estira la pierna. Estaba cayendo con la pantorrilla y pues sí, me salió un moretonzazo. ¿Qué te dicen tus hijos de este gran proyecto? Mis hijos están felices de verme realizada. Me ven contenta. Saben que me encanta ensayar. Entonces, no me hacía estar quieta. Ese es el punto. Entonces, me ven feliz y están felices por mí. Es importante, ¿no? Sí. ¿Cómo le haces para combinar estas facetas de mamá, de pues ahora cantante, que están en reality y tantas cosas que tienen? De empresarios. Pedir ensayar en las mañanas para irme a consentir a mis chamacos en la tarde y llevarlos a su gimnasia, a su parkour, a sus actividades y que no se sientan solos, que se sientan apapachados. Ayer fue el cumpleaños de mi hijo, por ejemplo. Le hicimos pastelito en casa. Entonces, eres una mamá que le gusta estar presente, ¿no? Sí. ¿No te deja el trabajo a las nanas, por ejemplo? Sí, me gusta estar presente. Sí tengo ayuda, porque si la necesito, hay días que salgo de viaje, hay días que me piden ensayar aquí en la tarde y que no puedo estar, ¿no? Pero estoy lo más que puedo. O sea, si no estoy al 100, estoy al 80. ¿No? Hago cupo las mañanas que mis hijos están en clases para hacer como todas mis actividades y en las tardes me gusta acompañarlos. ¿Y ya se viene? Bueno, ¿cómo va lo de disfraces de película? Porque ya se viene... ¡Ni me digas! Es este mes toda la locura de disfraces de peli, pero ya estamos planeando un paile de disfrazados. ¡Ah! Para sorprenderlos aquí en Las Estrellas. Y en El Amor, muy bien. Ya seis años con mi novio. Sigo muy enamorada, de verdad que tengo un gran hombre a mi lado y feliz, feliz. La verdad, la vida me está sonriendo en todos los sentidos. ¿Pero estar así, de esa manera, es que la boda y estas cosas... ¡Ay, sí! No, ya con dos divorcios, yo así, estoy feliz de somos novios. ¿Ya viviste a las bodas? Un poquito. ¿Pero firmar el papel cambia la relación? Mi experiencia ha sido que para algunos hombres, firmar el papel cambia la relación. Y yo no... Exacto, yo no necesito un papel para ser feliz. Yo estoy muy feliz así, entonces no estoy buscando el papelito. ¿Pero iban juntos o cada quien en su casa? Cada quien en su casa y los fines de semana juntos. ¡Ah! ¡Mucha información! ¡Ya, chicos, ya! Oye, pero yo... Oye, pero yo... Oye, eso, ¿no? Porque así sean sus espacios. Sí, y entre semana la verdad es que él tiene mucho trabajo, yo también, y pues tengo a mis hijos que los apapacho y los ayudo y córrele a la gimnasia y córrele a hacer la tarea y córrelele. Entonces, nos damos nuestros tiempos. En los suyos, yo los míos y el fin de semana, todos con los nuestros. Oye, por último, ¿has tenido la oportunidad de hablar con tu gran amigo, Daniel Misoño, por este trasplante que tuvo y que recayó, pero ya está bien, se dice? He hablado con su familia, sí, he estado muy pendiente desde que entró al hospital, a principios de año. Y sí, gracias a Dios, está bien, ¿no? La salud y una cirugía tan grande requiere tiempo, tiempo de recuperación. Yo sé que a veces los que somos muy activos queremos estar bien a la siguiente semana, ¿no? Paulina Mercado, Daniel Misoño, este... Pero se tiene que dar su tiempo de recuperación y gracias a Dios, todo salió bien, que es lo más importante. ¡Muchas gracias! ¡Mucho éxito!